Dice Hoy volví a verte Y se nota que aún Me quieres Hoy volví a verte Y que me quieres Hoy volví a verte Verte y se nota que aún me quieres Quieres, no me importa que tú me desee Te quieres saber que un día se toma en mi Y yo te voy a volver a quitar Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú me desee Te quieres saber que un día se toma en mi Y yo te voy a volver a quitar Que ella dijo siempre que pasaba igual Le digo que mi amaba y repitaba Yo sé que allá lo que yo te quiero decir Ah, me contigo solo yo quiero decir Quieres, no me importa que tú me desee Y la conoce el sol cuando amanece Que lindo es el amor y como crece Vagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú me desee Te quieres saber que un día se toma en mi Y yo te voy a volver a quitar Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú me desee Te quieres saber que un día se toma en mi Y yo te voy a volver a quitar Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Y te voy a volver a quitar Quieres, no me importa que yo me desee Te quieres saber que un día se toma en mi Y yo te volví a decir, hoy volví a verte, pero te hice nota que tú me quieres Mientes o me importa que yo no me sé, que quieres saber tu mía de tu mami Y yo te volví a entender, es así por siempre que para ti va igual Te digo que mi amor me respetaba, yo sé, que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero vivir, vayamos a ver donde te parece Miramos juntos el suelo como amanece, sé, entendiendo el amor y como crece Hagamos el amor que te parece, hoy volví a verte, pero te hice nota que tú me quieres Mientes o me importa que yo no me sé, que quieres saber tu mía de tu mami Y yo te volví a entender, es así por siempre que para ti Te volví a verte, pero te hice nota que tú me quieres Mientes o me importa que yo no me sé, que quieres saber tu mía de tu mami Y yo te volví a entender, es así por siempre que para ti Seguimos haciendo palmas arriba, con el amigo David, ahí, bienvenido, eh También le quiero mandar un saludo para el amigo Jorjito Bando Gracias el amigo Jorge Bando, eh También para el amigo Rocky y Erika Para el amigo David Monte, Tratito Y el tecladista que hicimos, Bando, eh Seguimos haciendo palmas, arriba quiero palmas Para Super Vago, ahí va, un saludo Sigue, las palmas arriba, las palmas Ya, oba Para que baile papacito Arriba las tres bolas Y como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada Porque no me das un besito, nos vemos en la puerta del corazón Y como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada Porque no me das un besito, nos vemos en la puerta del corazón Busco una pibita y yo le ofrezco Y el amigo yo no sé, si usted querrá Aguantar que yo salga de día Y que me vuelva por la madrugada Y como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada Porque no me das un besito, nos vemos en la puerta del corazón Busco una pibita y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Aguantar que yo salga de día Y que vuelva por la madrugada Y como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada Porque no me das un besito, nos vemos en la puerta del corazón Ahí Para Mielcita Que está enamorado Para Mielcita y María Luisa Seguimos haciendo palmas, arriba quiero palmas Quiero palmas, arriba quiero palmas Los solteros haciendo palmas Arriba, arriba A ver a donde está una soltera Sigue en vivo tu grupo KKK ¡Caola! ¡Caola!